Hola, hola, mis reposteros y reposteras, ¿cómo están? Espero que se encuentren sensacional el día de hoy. De verdad, tenemos una clase muy interesante el día de hoy. Le doy muchísimas gracias a Dios por estar nuevamente hoy con ustedes. Y le doy gracias a todos y cada uno que ya están conectados. Y tú, ¿ya te uniste al canal? ¿Ya vas a obtener los beneficios? ¿Ya te inscribiste? ¿Ya le diste a la campanita? ¿Por qué? Porque es muy importante que te suscribas para que tengas toda la información, que te lleguen las notificaciones y cuando entres tú directamente a tu YouTube, a tu canal, te va a aparecer en la sección de noticias de los videos, los videos que subimos. Ya sea si no estás conectado, no te notifica, pero te va a poner los videos arriba, ¿sale? Y no te los vas a perder. Eso es lo importante, que no te pierdas ninguno de estos videos. Al momento, como van subiendo, también los puedes ver cualquier fecha, cualquier fecha que tú te encuentres, no hay ningún problema, puedes estudiarlos. Las clases no es que hayan iniciado el día de hoy exactamente, al momento que tú te hayas conectado, a ese momento tú estás dentro de las clases. Dentro de el curso de repostería. Dentro de la posibilidad de obtener un título de repostería. Así es, tienes la posibilidad. ¿No va a ser fácil? No, no es fácil, porque es un estudio. Y es un estudio profesional. Y al estudiar profesionalmente se requiere de mucho estudio, teoría, práctica y sobre todo conocimiento. Conocimiento histórico y de todo lo que te estoy aquí compartiendo. Es muy importante que lo veas. El día de hoy tenemos nuestra clase. Vamos a platicar exactamente del ganache. Ganache, esa crema francesa, o para algunos, suiza, o para uno que otro que pelean que es suiza o que es francesa, vamos a dejarla como francesa por su nombre de ganache. Se escribe ganache en español, es ganache. Y es una crema suave, una crema tan versátil, que el día de hoy vas a aprender muchísimo sobre esa crema. Es una crema que requiere de ingredientes de alta calidad para que su sabor, su textura y su suavidad sea especial. ¿Sale? Entonces tienes que escuchar todo esto. Muchas veces te dicen nada más ganache, leche, chocolate mezclado, vámonos, ya tienes un ganache. Pero no te sale, no te sale como debe de ser. Entonces necesitamos un ganache de calidad para que nuestros pasteles sean de calidad. Y el día de hoy vamos a platicar absolutamente de todo eso. ¿Sale, mis amigos? Bueno, primero que nada quiero darle las gracias. Vamos a empezar a darle las gracias a todos nuestros amigos que se han unido ya al canal. Que se han unido ya sea, como mi amiga, mis tres hijas 38, pues es un alumno inscrito nuevo. También tengo a Patricia Luna Trejo como alumna certificada. Muchísimas gracias, Pati. Liz Belén Solí, también ya es alumna certificada, excelente. Y Claudia Ñeco, también es de los más recientes alumnos certificados. Mientras te me vayas certificando, mientras te me vayas inscribiendo como alumno, vas a seguir. Te voy a mencionar, vas a obtener la posibilidad de chatear en las transmisiones en vivo. Te viene en el siguiente video, vas a poderte conectar, vas a poder decirme tus dudas al momento. Y yo ahí, en ese mismo preciso momento, te la voy a quitar, te voy a contestar. ¿Sale? Espero quitarte de la duda. Pero ese es uno de los beneficios. También la obtención de los beneficios al unirte al canal. Los beneficios son muchos. ¿Vieron los tips que les dejé de los pasteles en nuestro grupo de pastelería? Esos mismos tips que les compartí aquí en YouTube. Esos tips nos dicen públicos en esta ocasión. Pero son tips exclusivos para los alumnos certificados y premium. ¿Sale? De cualquier forma, mis alumnos inscritos, si tienen alguna duda, saben que tienen prioridad y también se los contestamos. Pero los tips son exclusivos para nuestros alumnos certificados y premium. Para nuestros alumnos inscritos, por supuesto, pueden participar. ¿Sale? Pues vamos a iniciar el día de hoy. Y vamos a iniciar con lo siguiente. Nuestra receta de ganache. Hay tres tipos de ganache. Necesitamos ganache para preparar nuestros pasteles. Esta cremita tan rica, tan deliciosa, tan suave y tan sutil. Necesitamos prepararla con ingredientes de calidad. Yo el día de hoy les traigo el chocolate turín. Este es el chocolate turín. Es un chocolate muy, muy bueno. Especial para eso, para el ganache. Especial para preparar muchísimas otras cosas. Pero este es, y viene así. Viene en trocitos. Listo para preparar nuestro ganache. También hay, les traje chocolate turín, pero blanco. También hay chocolate turín blanco para preparar, ¿qué? Nuestro ganache blanco. Y traje este, que es un, no es de marca turín. No es de una marca muy reconocida. Pero es un chocolate, son unos besitos pequeñitos. Veanlos, así como los besitos que venden, pues son pequeñitos. Con este, en nuestro ganache se funde de inmediato. Y para eso también vamos a necesitar nuestra crema para batir. Y sí, necesitamos crema para batir. Lincoln. Sale. Esta es la crema de calidad. Este es el chocolate de calidad. Este es el chocolate con el que vamos a preparar el día de hoy. Nuestro ganache. Les comentaba, hay tres tipos de ganache. Depende muchas veces para que lo necesitas. Ejemplo. Para preparar trufas es muy común utilizar ganache. Para preparar un mousse de chocolate es muy común utilizar ganache. Yo les voy a dar las recetas básicas y ustedes se me van a poner a experimentar. Ejemplo. Podemos aromatizar el ganache. Lo podemos aromatizar ya sea con vainilla, con algún licor, licor de cerezas, con algún licor de almendras. Lo podemos, incluso con algún licor como un tequila. Se puede hacer. Claro que se puede hacer. Igual que el bizcocho de chocolate anterior. La clase no fue solamente, ay ya aprendí a hacer un bizcocho y ya. No. Van a hacer ustedes sus propias pruebas. Tienen que probar con el café, como les había dicho. Tienen que probar con licores para tener ustedes y anotar su propia receta. Porque quiero que tengan su propia pastelería. En el ganache, la versatilidad que tiene el ganache es tanta y es tan alta que la pueden aromatizar con lo que sea. Vainilla, licor de cerezas, licor de lo que ustedes gusten. Y pueden obtener un sabor diferente. Yo les voy a dar la base y les voy a decir cómo pueden obtener o cómo pueden ustedes aromatizarla de una manera sensacional para ustedes. Todavía me encuentro en mi restaurante grabando los videos. Entonces, muy pronto ya vamos a tener nuestra sección de El Laboratorio del Chef, donde vamos a aprender muchísimas más cosas. Ejemplo, me han dicho en las redes sociales. Oye chef, la crema de leche, ejemplo, en Venezuela no la encuentro. ¿Cómo la puedo hacer? ¿La puedo hacer? Claro que la puedes hacer, pero para eso no es tan fácil como mezclar mantequilla y leche para obtenerla. Para obtener una crema de leche con la consistencia de grasa que necesitamos, que es mayor al 30%, se necesitan conocer un poco de química y eso se los voy a platicar yo muy pronto, muy próximamente en nuestros siguientes videos. ¿Sale? Bueno, pues vámonos a preparar nuestro primer ganache. Les sé que hay tres tipos. En la siguiente sección les voy a platicar cuáles son los tres tipos de ganache. Ahora mis amigos, vamos a preparar. Les voy a dar la receta para preparar este sensacional ganache. Vean nada más. Es el ganache de una parte de chocolate por una parte de crema de leche. En el video se me mocha la cabeza. Ustedes concéntrense en lo importante que es la receta. Y escuchen, apunten y cualquier duda anótenlo. Inscríbanse, inscríbanse ahora. Denle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bueno mis amigos, vamos a preparar nuestro primer ganache. Nosotros para el día de hoy necesitamos un ganache. ¿Para qué? Para cubrir nuestro pastel. Este tipo de ganache te sirve para cubrir el pastel y para rellenar el pastel. ¿Sale? La receta de este ganache es la siguiente. Una parte, exactamente, lo vamos a decir por parte. No lo vamos a decir por peso. No lo vamos a decir tampoco por tazas. Es una parte de chocolate. En esta ocasión estoy utilizando los chocolates. Que son los mini besitos que les había comentado. Lo vamos a agregar ahí. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es calentar nuestra crema de leche. La vamos a calentar. No tiene que hervir. Si hierve, nos puede fallar la receta. Debe estar caliente a punto de... Está caliente. Ya, sentílo calientito. Y vamos a agregarlo... Aquí, a nuestros chocolates. ¿Ven? Solamente esa es la receta de este ganache. Es la crema de leche con los chocolates. ¿Qué sucede? ¿Por qué lo estoy haciendo ahorita en el video con los mini kisses? ¿Por qué? Porque es muchísimo más rápido. Vean, ya nada más es cosa de con un tenedor empezar a batir. A batir. La misma temperatura de la crema de leche junto con el chocolate. Me va a empezar a derretir los chocolates. Y me va a empezar a preparar mi ganache. Otra receta de ganache. Un poco más ligero. Que la vamos a utilizar. Las vamos a estar utilizando para otras recetas. No me quiero adelantar. Pero es dos partes de leche por una de chocolate. O tres partes de leche por una de chocolate. O dos partes de chocolate por una de leche. Depende la receta que vayamos a preparar. El día de hoy vamos a preparar única y exclusivamente la que es la más básica. Es chocolate con crema de leche. Al momento que está incorporándose. ¿A qué horas vamos? Perdón. ¿A qué horas vamos a perfumar? En dado caso, nuestro ganache. Nuestro ganache lo vamos a perfumar al momento que ya se haya incorporado el chocolate. ¿Ven? Esa parte del medio. Negrita. ¿Cómo se empieza a hacer? Pues ya es el chocolate que se me está incorporando. Se está haciendo una sola mezcla. Una sola cremita. Y es esta crema de chocolate exquisita y sensacional. Vean. Tenemos que estar batiendo, batiendo, batiendo. Hasta que nuestra crema se nos prepare. Ojo. Muy importante. Lo que no les dice nadie. Saben que están aquí en las clases de la mejor escuela. A nivel mundial de repostería. Gratuita. Con beneficios. Nadie les dice. Dicen, hagan el ganache. Ya lo utilizaron. Agréguenselo al pastel. No. Vienen muchísimos más tips. Los tips que son esenciales para ustedes que son mis profesionales. Y tú. ¿Ya te inscribiste? ¿No te has inscrito? Inscríbete. Dale click a la campanita. ¿No te gusta la repostería? ¿No te gusta lo que estás aprendiendo? No le des click y no te suscribas. Pero si no, suscríbete a este canal. Ahora. Dale click a la campanita para que te reciba las notificaciones. Para que veas todo lo que estoy subiendo en la sección de comunidad. Ahí te va a aparecer también todo lo que estoy trabajando el día de hoy. Y todos los tips les van a aparecer ahí a todos mis alumnos inscritos, certificados y premium. También les va a llegar de manera gratuita a mis alumnos premium su recetario, por supuesto. Y vean. Ya está mi ganache. Ahorita está muy líquido. Está muy líquido. ¿Por qué? Porque se acaba de desbaratar. Ahorita lo podría utilizar dependiendo de la receta. Ejemplo. Si yo voy a preparar un merengue italiano, lo puedo utilizar caliente. ¿Para qué? Para preparar algunos, alguna preparación que otorgue o que lleve el merengue, ¿no? Pero en esta ocasión ya lo puedo hacer de chocolate. Pero no nos vamos a adelantar. Quisiera adelantarme muchísimo. Recetas tenemos bastantes. No tienen idea de la cantidad de recetas que voy a estarle subiendo. No tienen idea de la cantidad de recetas que vamos a estar haciendo. Ahorita vamos lentos. Vamos iniciando. Queremos que más gente se inscriba. Queremos que esté listo mi laboratorio. Que esté listo mi set de grabación. Que esté lista la cocina para poder hacer las preparaciones de otra manera. Pero de cualquier forma, esto es sensacional. Esto es aprendiendo. Enfóquense directamente en la receta de hoy. En el video anterior, enfóquense directamente en el bizcocho de chocolate. Ya saben hacer un bizcocho de chocolate. Ya lo pueden aromatizar. Ya lo tienen. ¿No? Entonces, ahorita vamos a preparar nuestro ganache. Y veanlo. Ya lo tengo. Listo. Muy, muy líquido. Pero este es el ganache. Ganache de una parte de chocolate y una parte de crema de leche. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter a refrigeración para poderlo trabajar. Porque para esta receta, que es cubrir nuestro chocolate, nuestro bizcocho de chocolate con ganache, no necesitamos, lo necesitamos, perdón, más sólido. Entonces, ¿cómo voy a obtener más solidificación de este ganache? Reposándolo. ¿Dónde? En refrigeración. ¿Por cuánto tiempo? Puede ser desde 5 horas hasta toda la noche. ¿Sale? Me voy y voy a traer mi ganache, que ya tengo en refrigeración, y voy a traer mi bizcocho para comenzar con nuestro siguiente punto, que es cubrir nuestro pastel, nuestro bizcocho con ganache. ¿Alguna duda? Déjala aquí abajo e inscríbete. Uno. Ok, mis amigos. Pues ya estamos aquí. Estamos con nuestros bizcochos esponjosos. Ya tienen la receta para prepararlo. Ya saben, le pueden poner un sabor, si ustedes lo desean. Y tengo yo dos ganaches. Preparé un ganache con los mini quises. Ustedes pueden ver que el ganache de los mini quises es un ganache mucho, mucho, mucho más brilloso que el ganache de, aquí lo tengo, chocolate turín, que es mucho más delicioso. Entonces, vamos a rellenar primero nuestro bizcocho con el ganache que preparamos. Aquí está. Vamos a ponerle el ganache. Ahí quiero que sea un saborcito bien rico. Ojo, este ganache ya tiene en refrigeración toda una noche. Vean lo espeso que nos queda. Vean. Vean que esponjos, este, espesito está. Entonces, lo que vamos a hacer es emparejamos. Vamos a emparejar con nuestra base giratoria. Vean, nada más. Vamos a estarle poniendo para que nos quede parejito nuestro pastel. Ustedes saben que siempre, regularmente es muy complicado que nos queden parejitos nuestros pasteles. Pues, aquí miren, ya tenemos el ganache. Vamos a tratar de que quede todo esto muy, muy, muy parejito hasta el fondo. No importa que se escurra porque todavía lo vamos a emparejar. Ahorita lo que quiero es que tenga relleno para que al momento que esté refrigerado, este sabor de chocolate me quede, pero súper guau, ¿eh? Pues, vámonos, vámonos. Ahí está. Y listo. Ya le pusimos nuestro ganache. ¿Cuánto le he puesto? Pues, aquí era exactamente lo mismo. Era un vasito de los transparentes. Exactamente la receta que hicimos es la receta que estoy poniendo aquí de ganache a mi bizcocho. Ahora me voy con este y lo vamos a poner aquí arriba. Y, vean, ahí va, ahí va. Va quedando, va quedando nuestro bizcocho muy, muy bien. Y ahora nos vamos con la siguiente parte. Bueno, mis amigos, ahora vámonos con la parte de afuera. Esta es la parte más complicada para borrar un bizcocho. ¿Por qué? Porque es la parte donde tiene expuesto el pan y nuestro chocolate puede producir que se nos desprendan algunas migatas. Pero no pasa nada. Todo lo podemos arreglar. Ojo, este pastel no es únicamente de una capa. Es un pastel que lleva mínimo tres capas. Pero para empezar la primera vamos a iniciar y vamos a empezar desde aquí arriba. Se empieza regularmente abajo y arriba es en pareja. Pero en esta ocasión vamos a empezar así y lo vamos a ir aventando porque es lo más fácil para usted. Ya después vamos a empezar de otra manera. Vean, vámonos desde arriba. Vamos a ir acomodando nuestro ganache. Todo el que va escurriendo lo vamos a ir acomodando aquí arriba. ¿Ya vieron? Entonces vámonos. Ponemos, emparejamos. Y todo el que escurra a los lados, ahorita en un momento más lo vamos a emparejar. Vamos a agregar ahora todo el ganache. De una vez todo se lo voy a agregar. Ahorita ahí me queda poquito por si es necesario. Y vamos a empezar a aventarlo hacia los lados. Miren, vean. ¿Ven cómo se va yendo hacia los lados todo el ganache? Entonces, si yo le doy un poco más rápido, pues por supuesto que es más rápido. ¿Sí? Pero esta es nuestra primera capa. Es una de las tres capas de ganache que le vamos a agregar. Después nos vamos aquí a los lados. Aquí hace demasiado, demasiado calor. ¿Saben? Estoy en Puerto Vallarta. Entonces, eso afecta muchísimo todo lo que es nuestro chocolate. Entonces, con la humedad, al afectar nuestro chocolate a la humedad, ¿qué es lo que sucede? Pues, que estaba, viene del refrigerador. Y ahora, mi ganache está muy líquido. ¿Vale? Pero, lo vamos a meter a refrigerar todo el pastelito. Así, con el ganache que aquí nos ha ido a un costado. Hay mucho exceso. Lo vamos a regresar. No se desperdicia absolutamente nada. Vamos a regresar todo el exceso de ganache. Mientras tanto, vamos a seguir con nuestro pastelito a emparejar. Lo vamos a emparejar más o menos. Al final son los detalles. Al final vienen los detalles más, más, más finos. Que es donde nos tiene que quedar muy, muy, muy parejito. Ahorita nada más lo vamos a cubrir. Eso nos va a ayudar a que las morusas no se desmoronen. No se desmorone nuestro bizcocho con nuestra siguiente tápadas. Esta es la más complicada, como les decía. Aquí es donde les puede producir que nuestro bizcocho se empiece a desprender. Pero les comenté, no pasa nada. Lo fino vienen en los siguientes pasos. Esto es nada más al cubrirlo. Y hasta aquí vamos a parar en esta primera ocasión nuestro video. Que es el video para cubrir la primer capa de ganache. Vamos a meter a refrigeración durante toda la noche. Y para poderle darle nuestro punto fino a nuestro pastel. Sale mis amigos. De un momento regresamos. Bueno amigos, ahora tenemos aquí en el refrigerador ya nuestros ganache. Dos ganache más que preparamos. Nuestro pastel con la primera cobertura. Ojo, recuerden, es la primera. Es donde nos estamos. Le estamos poniendo nuestro adherente. Vamos a decirlo así. Para que las morusas no se nos desprendan. Después vendrá el toque final. Esto es solamente el cubrirlo por primera vez. Eso que hicimos fue solamente la parte, pues la basecita. Nos vamos a ir en nuestro próximo video. En nuestro próximo video vamos a preparar ya la segunda y tercera capa. Para que iniciemos la decoración de nuestro pastel. Bueno amigos, hemos terminado nuestro video clase del día de hoy. ¿Han aprendido a preparar un ganache? Vamos a aprender a preparar más ganache. Pero con el tiempo. Tenemos cientos de videos. Así es. En este curso tenemos un año para subir, que digo cientos. Más de mil videos de preparaciones. Eso lo vamos a obtener. Los beneficios los puedes obtener si te unes al canal. En cualquier fecha no pasa nada. Los vas a obtener todos los beneficios. Pero pum. Primero. Bueno, inscríbete. Dale a la campanita y únete. Si lo deseas. Y si deseas, obtener los beneficios. Suscríbete. Dale a la campanita y únete si deseas obtener los beneficios. Ahora amiga. Ahora. ¿Sale? Bueno mis amigos. Les voy a dejar aquí el enlace del glosario. Aquí va a aparecer arriba el glosario. Mucha gente todavía no sabe los términos de la repostería. Los términos que se utilizan en la repostería y los nombres. Ahí vienen aquí en el glosario. Son tres videos del glosario. Les voy a dejar los tres videos ahí. El glosario desde la A a la Z para que conozcan todas las terminaciones de la repostería. ¿Si mis amigos? Ok. El día de hoy aprendimos y cubrimos un pastel para dejarlo antimorusas. En la siguiente preparación que es el sábado en la transmisión en vivo vamos a terminar de cubrir nuestro video en vivo. ¿Ok? ¿Sale? Y en nuestro video de la próxima semana vamos a trabajar con la cobertura de chocolate. Y con esa cobertura de chocolate vamos a hacer figuras y vamos a decorar y terminar nuestro pastel esponja de chocolate. Ya lo estoy haciendo muy básico. El sabor y el toque especial se lo vas a dar tú. Con el conocimiento que estás obteniendo. Recuerda, en el video número uno aprendiste un bizcocho. Un bizcocho que le puedes meter más de 20 diferentes toques especiales tuyos. Los sabores y muchísimas cosas con todos los tips que les estoy compartiendo. Los tips que les compartí esta semana, ya se los dije, en Facebook y en YouTube son para uso exclusivo de miembros, inscritos, certificados y premium. En esta ocasión se los dejé a todos. Pero pues ya a partir de este video y a todos ese tipo de tips, las contestaciones, a sus preguntas, quitarles sus dudas, ya son únicamente para mis alumnos inscritos. Ya les voy a pasar el número de teléfono. Ya tenemos que hacer nuestra agenda para nuestra preparación. ¿Sale? Le voy a pasar mi número de teléfono a todos mis alumnos premium. Vamos a estar chateando por WhatsApp y vamos a tener nuestros 30 minutos de videollamada. No se me ha olvidado, no se me asusten. Van a obtener su recetario del chocolate al final del mes también. Para los que no son alumnos inscritos, van a tener su costo el manual de todo lo que hemos visto. Desde las tablas del chocolate, desde las rebanadas, cuántas rebanadas salen por molde y hacia redondo, cuadrado y muchísimas cosas más. ¿Sale mis amigos? Pues ya no me queda más que despedirme. Dale las gracias a cada uno de ustedes. Inscríbete, dale click a la campanita, únete si quieres los beneficios. Los beneficios son únicos. En los beneficios vas a obtener muchísimas cosas, historia. Es más, de hecho, las preguntas del examen para titularte son de uso exclusivo de los premios. ¿A qué me refiero con eso? Que es la información que se le está regalando a todos mis alumnos premium. Pero, también la puedes obtener al final de cada mes. Puedes obtener el manual y el recetario si lo adquieres mediante una compra. No hay ningún problema. El curso es gratuito. No pasa absolutamente la titulación. Pues, por supuesto que no es gratuito en cualquier escuela. Cuesta mucho una titulación. Aquí tienes la facilidad de empezar este curso. En la fecha o día que sea, no es obligatorio que lo sigas ahorita. En este día de hoy, sino en el día que lo estás viendo, te puedes inscribir y puedes hacer todo el curso. Te puedes titular. Ojo, si te titulas es porque pasaste un examen, porque hiciste las pruebas, porque hiciste las pruebas y te lo mereces. No se regalan ningún título absolutamente a nadie. Es con trabajo y con esfuerzo quien puede lograr ser una repostera profesional o repostero profesional. ¿Sale, mis amigos? Pues, bueno, no me queda más que despedirme. Darles las gracias. Nos vemos en el próximo video. En el próximo video es video en vivo. Para sus dudas y sus preguntas. Ahí me las pueden dejar en el chat, todos mis alumnos inscritos. Y vamos a terminar de darle la última, nada más la última pasadita a nuestro bizcocho. Para después irnos directamente a la decoración espectacular que les tengo preparada con cobertura de chocolate. ¿Sale, mis amigos? Un placer haber estado el día de hoy con todos y cada uno de ustedes esperando que Dios me los bendiga. Hasta pronto. No se vayan. Permítanme, inscríbete, dale click a la campanita y únete si quieres obtener beneficios. Dios me los bendiga. Hasta pronto.